Yo te necesito Más que nunca Quiero que me alivies El dolor Quiero que me muestres El camino Donde solo puedo andar contigo Donde solo existe amor Yo te necesito Más que nunca Siempre fue gran parte de mi ser Un vacío inmenso hay en mi vida Sé que tú eres la salida Para todo mal sabor Sé que sufrir a veces hace que Yo te reclamé Después entiendo y pido fortaleza Fue tu decisión Tú eres quien sabe cuánto tiempo estamos Tú eres el guionista Hoy en ti Hoy en ti pongo mi vida Haz la tuya por favor Música 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 Yo te necesito Más que nunca Música 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 Música